En estas fechas en las que las comidas y las cenas en familia suelen ser habituales, a la hora de vestir la mesa cuidamos más los detalles. Por este motivo, en este pre-consejo, vamos a crear unos servilleteros muy originales reciclando unos tubos de cartón y una sencilla cuerda. Lo primero que tendremos que hacer es marcar el ancho que queremos dar a los servilleteros en el tubo de cartón. Una vez que hayamos trazado las líneas de corte, procedemos a cortarlos. Cortamos también el tramo de cuerda que necesitamos y procedemos a preparar la pistola de la cola caliente. Introducimos la barra de pegamento en la parte trasera de la herramienta y esperamos a que el producto se caliente. A continuación, aplicamos un punto de pegamento en la parte interior del cartón y fijamos la cuerda desde el centro para trabajar por partes y no tener que estar pasándola entera por el aro. Enrollamos primero un tramo de la cuerda en la pieza de cartón, dando puntos de cola caliente de vez en cuando. Después, fijamos la otra parte del cordel. En caso necesario, cortamos los hilos sobrantes. De la misma manera, forramos todas las piezas de cartón. Nosotros hemos revestido los aros con cuerda, pero también es una buena opción cubrirlos con lana o cordeles de colores. Para terminar, solo nos queda introducir las servilletas en los nuevos accesorios y colocarlas en la mesa cerca de los platos. De esta forma tan sencilla hemos conseguido unos servilleteros prácticos y decorativos que no dejará indiferente a ningún comensal. ¡Gracias! ¡Gracias!